No hay un arma mejor, siempre será el amor. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropezar. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que se dé sin amor. De escribir sobre ella, de expresarse sobre ella. Yo creo que Palabra de los Intelectuales marcó ese punto de partida para la democratización de la cultura, pero sobre todo para que en el diseño de la política cultural del país estuviese la voz de los mejores artistas y escritores. Es decir, toda la configuración de la política cultural de la revolución ha estado signada por ese diálogo entre el sistema institucional, estatal y los artistas y escritores. Estamos en un momento en que es necesario actuar de manera creadora a partir de la base conceptual que se creó en Palabra de los Intelectuales, que se enriqueció durante los congresos de la Unidad, el cuarto por ejemplo con aquel fabuloso discurso de Carlos Rafael Rodríguez, y ahora con la magistral intervención por su hondura conceptual y también por la manera en que lo dijo el presidente Díaz-Canel. Es decir, hay una continuidad de pensamiento sobre la política cultural, pero más que eso, cómo esa política debe tener una expresión en su aplicación concreta en la vida cotidiana. El amor, no hay paso que se dé sin amor, a no ser que quieras tropecer.